En el Centro Comercial San Silvestre se realizó con total éxito la jornada de vacunación contra el COVID-19 con la participación de la S. Barranca Bermeja y las diferentes IPS de la ciudad. El secretario de Salud del Distrito de Barranca Bermeja, Luis Fernando Castro, dio a conocer sobre esta actividad que se llevó a cabo con adultos mayores de 65 años. A la cual estamos convocando hoy a la población de 65 años y más y a las personas de Talento Humano en Salud que ya tienen la prioridad en etapa 1 o 2 en el aplicativo Mi Vacuna. Estaremos todo el día hasta las 6 de la tarde vacunando, no necesitan cita previa. Pueden venir las personas del Magisterio que ya tienen 65 años y más y las personas de Ecopetrol a vacunarse. Estamos aplicando la vacuna de Pfizer y están todos cordialmente invitados. Melitón Ibáñez, adulto mayor, resaltó la importancia de esta vacunación para la protección y continuidad de seguir protegido contra este mortal virus. Porque quiero estar protegido del virus y quiero vivir otros años más y hay que protegernos, protegernos y proteger a los demás. En esta jornada estuvieron disponibles 944 dosis para la vacunación de mayores de 65 años de edad. Se espera que a través de estas jornadas las personas puedan quedar inmunizadas y contribuir a la protección del núcleo familiar.